Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Con la sangre, el alma y el corazón. Con mi patria, el Perú, yo doy la vida. Arriba, siempre arriba, mi bandera rojo y blanco. ¡Viva nuestro bandera y que viva el Perú! Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Los integrantes de la Marina de Guerra del Perú del Comando Especial BRAE reafirman su lealtad a la bandera. Desde el Comando Especial BRAE, los miembros de la Fuerza Aérea del Perú, nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra. Del Frente Policial Pichari, contigo en la vida, contigo, Perú. Comando Especial BRAE, unido por el progreso.